¡Los que quieran patria, vayan conmigo! ¡Los que quieran patria, vayan conmigo! Y bajó la pastora y bajó el ídice y bajaron, y bajaron, y bajaron millones de hombres y mujeres y se unieron a los cuarteles y los militares gritaron patria, patria y patria y fue la Patria Unida la que rescató a Chávez en aquella revolución de pueblo.